¿Qué ha sido una sorpresa positiva? Ha sido una sorpresa positiva porque la mayor parte del mercado, muchos analistas esperaban una cifra bastante cercana a cero, por arriba y por abajo. O sea, no descartaban un imasec negativo. Ha sido 0,9 y refleja de alguna u otra manera el ajuste que está teniendo la economía a través del tipo cambio, donde hemos tenido una devaluación de más de 20% en la economía chilena y que está ayudando a no solo suavizar el ciclo económico, sino sustituir el consumo y las caídas que tenemos en el comercio y en la industria hacia sectores transables, como muchos servicios, minería y otros, que están disfrutando de este aumento de la competitividad que produce el dólar. En este momento el apoyo está viniendo afuera, pero yo espero que en los próximos meses se sume y se sustituya la caída de la inversión privada por inversión pública, que a su vez empiece a empujar la inversión privada, por ejemplo, a través de concesiones, que es el gran desafío que tiene la autoridad en estos momentos. El Banco Central nos dijo en el último IPOM que el próximo año probablemente lleguemos al producto tendencial, que es la primera meta que yo creo que tienen en este momento las autoridades, llegar a por lo menos un 4% de crecimiento el próximo año. Pero estamos en 1%, y por lo tanto, además de las medidas domésticas que se están tomando como el aumento de la inversión pública y un trabajo conjunto en el sector privado, sin duda el mejoramiento de las condiciones en Estados Unidos y la mantención de China, porque China no ha seguido ajustándose, estamos en la cercanía del 7%, hay temores respecto a China, pero ese es el otro mercado importante para Chile, y por lo tanto vamos a seguir disfrutando de esta expansión de las exportaciones con un tipo de cambio muy competitivo. Me pareció uno de los mejores IPOM que he visto del Banco Central en el último tiempo, un informe muy redondo, muy bien explicado y muy realista, y sobre todo porque hace también del aporte coyuntural que informa de la marcha de la economía en el último trimestre, informa hacia el futuro, informa un capítulo especial dedicado al producto tendencial de la economía, que es un tema muy importante en nuestra economía, y también da proyecciones, para mi gusto, bastante positivas para el año 2015, pero además realistas.